Con la presencia de diversas autoridades de la región de Los Ríos encabezadas por el Intendente Henry Azurmendi, se realizó la cuenta pública de la Secretaría Ministerial de Obras Públicas. En el acto, el Seremi subrogante Ariel Fuentes destacó la inversión y concreción de proyectos que se han realizado en la región, como la construcción del Puente Caucau, el cual presenta un 50% de avance, y la ampliación de la avenida Pedro Aguirre Serda en el sector Las Ánimas, el cual, cuando esté terminado, dará una mayor fluidez al tráfico de la entrada norte de nuestra ciudad. Dentro de los anuncios que hicimos, esta circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, que es el tramo 1, que ya se hizo la licitación y estamos en proceso de adjudicación, con un monto bastante considerable de 18.000 millones, o sobre eso, y el otro anuncio es el Puente Río Bueno, que también está publicado, y esperamos tener aperturas técnicas al final de julio y aperturas económicas al final de agosto, lo que, si todo sale bien en la licitación, podríamos estar ya con obras quizás en agosto. Asimismo, el Intendente de la Región destacó la inversión en materia de obras viales y de infraestructura que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas en las distintas comunas de la región, en la que destacan los distintos puentes que se están construyendo. Una cuenta pública muy clara, muy expresiva de lo que hemos logrado avanzar en estos tres años de trabajo que hemos tenido en la región de Los Ríos. Indudablemente que haber sido una nueva región implicó una importante llegada de recursos a nuestra región, pero que esos recursos se traduzcan en obras que hoy día podemos ver que se están implementando, que están mejorando nuestra conectividad, la infraestructura, nuestro potencial turístico, forestal, agrícola. Creo que es un gran avance. Felicitaciones al MOB, felicitaciones a los funcionarios por el trabajo realizado. Me voy muy contento porque vi que hay cumplimientos, que hay palabras que se han empeñado, que se están cumpliendo. Nuestro presidente en la región de Los Ríos se comprometió, dijo vamos a construir los puentes que la región de Los Ríos necesita. Y hoy día vemos que ya estamos construyendo nuestro puente Caucao, que 20 años que lo soñamos y hoy día lo podemos llevar a la práctica. Dentro de la cuenta pública, el Seremi Subrogante Ariel Fuentes destacó el proyecto del puente Santa Elvira, el cual contempla unir el tradicional sector Coyico con la salida norte de nuestra ciudad, en el sector de Las Ánimas. Proyecto que además contempla el empalamiento de esta vía con la ruta Valdivia-Antilwe, la cual también está siendo pavimentada y se espera la pronta finalización de las obras. Comentarle.